La Alcaldía Municipal y la Dirección Local de Salud del municipio de Planadas, Tolima, conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Conmemoración realizada en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta conmemoración anual informa al público acerca de los peligros que causa el consumo del tabaco. El tabaco mata a 8 millones de personas cada año, 7 millones de fumadores activos y más de un millón de no fumadores afectados por humo de fuente ajena. El consumo del tabaco es el factor principal de padecer cáncer, no solamente cáncer de pulmón, sino que afecta otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la cavidad bucal estamos hablando de la boca, garganta, laringe y estómago. Finalmente afecta lo que son órganos diana o órganos funcionales, es decir, el hígado, el páncreas y también la vejiga. Y finalmente un tipo de leucemia. La esperanza de vida de los fumadores es al menos de 10 años menos de los donos fumadores. El consumo del tabaco al menos causa 12 tipos de cáncer. Estos representan el 40% de todos los cánceres diagnosticados y mencionados anteriormente. Además, el consumo del tabaco es la causa número 3 de cada 10 muertes por todos los tipos de cáncer. Los niños y adolescentes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de probabilidades de fumar cigarrillos. Hay pruebas suficientes para decir que el consumo del tabaco produce varios tipos de enfermedades, tanto físicas como mentales. Por ejemplo, el cáncer, el EPOC, la ansiedad y la depresión. Es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar las actividades que establece la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la epidemia del tabaquismo, reivindicando el derecho a la salud, a una vida sana y a proteger las futuras generaciones. Por eso, la Alcaldía Municipal y la Dirección Local de Salud invitan a la comunidad Plana Una a concientizarse sobre el consumo de tabaco, ya que esta es la línea principal para cualquier consumo de sustancias psicoactivas.